¿Caramelos de botella? ¡Tarán! Rojo Fresa Amarillo Piña Verde Tapa de gelatina ¡Comamos ahora! ¡Reto! ¡Súper ácido! ¡Aquí vamos! Un biberón gigante Sprinkles Caramelos que estallan Sabe a mango Sabor a soda Es muy bueno ¡Aquí vamos! El color es raro El perdedor se lo bebe Piedra, papel o tijera ¡Bébetelo! ¡Wow! ¡De verdad es bueno! ¡Tadá! ¡Adiós, adiós, adiós!